La golpearon, la violaron, la cortaron. Muerte de las mujeres como ella. La mataron prácticamente frente a mí. Lo único que quiero es saber quién fue. Yo nunca estuve tan cerca de la escena de un crimen. Y es una sensación extraña. No lo puedo dejar pasar. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. Él formó la nota, el colgante que tenía puesto. Todo formó parte de un plan. Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Yo creo que él la mató. ¿Qué te pasa con mi pibe? Es algo personal, ¿no? Detalles. Todo está en los detalles. Los detalles. Todos los detalles. Gracias por ver el video.